Bueno, la verdad una experiencia extraordinaria, no solamente por lo que implica mancomunar esfuerzos de tantas instituciones, sino también para nosotros que estamos implementando el Plan Córdoba Mayor, que es la política pública en vejez que tiene el gobierno de la provincia, permite a través de investigaciones junto con las universidades y sus especialistas, actualizar no solamente datos, que de eso es de mucho valor, sino poder analizar cuáles son las proyecciones y las tendencias en materia de población vejez y a partir de allí hacer ajustes, no solamente en lo que implica el plan como política de Estado, sino también para lo que significa la universidad como herramienta de investigación y facilitar no solamente para que lo público, sino también para que lo privado sea más que positivo al momento de tomar decisiones en materia de vejez. Y en este caso con un proyecto particular que se pone en marcha a partir de hoy. Así es, contentos, porque esto surgió de una mesa social designada por el gobierno de la provincia a través de tres ministerios, entre ellos Ministerio de Desarrollo Social, uno de los ejes temáticos que se abordaron y que se decidieron abordar es el de la vejez, no solamente porque es un tema muy importante, porque ya la población tiende a estar en vez de ser una población cada vez mayor, porque las proyecciones demográficas así lo dicen, sino también para prepararnos en distintas políticas en lo que implica herramientas de accesibilidad, herramientas de posibilidades, en instrumentar ajustes, como el tema de la soledad en la vejez, que es un tema central. Entonces poder tener un diagnóstico y una valoración de la situación de las vejeces en el territorio cordobés, en todos sus ámbitos, para nosotros es de mayor importancia. Y hacerlo desde la universidad, que son los referentes, que son los técnicos, que son los científicos en esta materia, le da solidez a cualquier ajuste o proyección que hagamos. Nos encontramos en Río Cuarto para reunirnos con el equipo integrante de uno de los proyectos que ha salido beneficiario de la línea Impactar, es una línea que busca dar soluciones a desafíos públicos, en este caso la Universidad Nacional de Río Cuarto va a dar respuesta a un desafío del Ministerio de Desarrollo Social, hoy nos encontramos también con integrantes del Ministerio de Desarrollo Social y vamos a hacer toda la planificación, toda la puesta en ejecución y diagramar actividades, porque ya este proyecto tiene financiamiento, ya está el desembolso en la universidad, entonces nos permite poder iniciarlo y dar respuesta a este desafío que tiene que ver con adultos mayores, es un equipo muy amplio, multidisciplinar, intrauniversitario, porque hay gente de la Universidad Provincial de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, además de la de Río Cuarto, así que contentos de estar acompañando hoy en esta actividad que va a reunir investigadores e investigadoras de la provincia para dar respuesta a esta iniciativa. Por último, ¿qué plazos de ejecución tienen este tipo de proyectos? Este proyecto tiene un plazo de ejecución de 36 meses como máximo, así que se va a dividir en diferentes etapas y va a ir dando entregables, hitos, informes parciales a cada año y a medida que se va desembolsando el dinero. Nosotros hasta el momento contamos con el 50% del desembolso del proyecto y a medida que vayamos avanzando y vayamos generando informes, se va a ir dando más dinero para que lo podamos ejecutar y esto en un plazo máximo de 3 años.